Y ya que estamos en el salón del manga y el anime, ¿qué series ves tú normalmente? Pues la verdad es que últimamente he visto muy pocas. Estuve con Deep Note, también seguí un poco One Piece, pero no he llegado a seguirla entera. Se la tengo ahora mismo pendiente. Y luego también la de Moribito, la de... esta... ¿Cómo se llama? Vale, pues se me ha ido ahora mismo. Y de todos los tiempos, no sé, Heidi, Marco, Dragon Ball, Caballero del Zodiaco, Doraemon, Shin Chan... ¿Sería mi preferida? Lupín III, sí. Puedo seguir. Pues hombre, sería difícil decidirme por una sola, ¿eh? Ha habido varias. Caballero del Zodiaco me gustó mucho por su estética. Conductores Lum, yo creo. Por el humor y por lo surrealista que siempre fue y por las ideas tan buenas que tenía. Ahí había mucha, mucha creatividad. Y... pues sí, supongo que la que más me inspiró al principio fue Mazinger Z, que me llamó más poderosamente la atención. Porque Dragon Ball en realidad no te gustaba, ¿no? Dragon Ball me gustaba al principio, cuando era más de coña, cuando se parecía más actor slump y venías un montón de coñas basadas en películas, en series de televisión y tal. Entonces, lo disfrutaba. Lo disfrutaba mucho porque me encantaban esos personajes tan absurdos, el Jancha, el Ulum, el Puar, toda esta gente, el Don de Tortuga y tal. Cuando el Dragon Ball se volvió tan serio, realmente esos personajes ya no pegaban ni con cola. Y de hecho, muchos prácticamente desaparecieron de la colección o tenían apariciones muy esporádicas, casi no los veías, el pelo. En vez de Tortuga, realmente, que era el que más salía de los personajes antiguos, es que muchas veces pensabas, es que no le saben ahora ya encontrar situaciones y diálogos que sean como los que tenía antes, que era genial. Sí, sí. ¿Has visto la película? La película Dragon Ball. No he tenido ánimos. Yo me tragué aquella chorrada tailandesa que hicieron de Dragon Ball, aquella película tan… Sí, sí, sí. Pues esa yo creo que no puede ser peor. A esa se le perdona porque se hace con cuatro perras. Sí. Ya. Sí, me refería a la americana, obviamente. Claro, claro. Era buenísimo. Me iba pegando brincos y se veían todos los cables. Yo me acuerdo de una frase que nos dejó marcado, a mí y a algunos amigos míos, cuando aparecía la tía que era como la Bulma de la serie, pero no la llamaban Bulma porque no podían usar ningún nombre, más salvo el de Goku, porque Goku, al ser el Son Goku, es un nombre de una leyenda tradicional, pues no pueden registrarlo. Todos los demás eran nombres inventados, pero la chica que hacía, digamos, el papel de Vilma, decía que le estaban persiguiendo, que venían a sus soldados persiguiéndola, ¿no? Y decían, persiguen unos camiones llenos de gente cruel y mezquina. Madre mía, qué ojo tiene la tía que vea a la gente cruel y mezquina, al primer vistazo. Unos camiones llenos de gente cruel y mezquina. Eso tiene que oler, ¿no? Sí. Y aparte dan collejas. Sí, sí, sí. O sea, tremendo, tremendo. ¿Y qué te parece todo lo que es el fenómeno manga, el cosplay? Pues, hombre. ¿Te has disfrazado alguna vez? No tiene igual. Yo me disfrazé hace bastante tiempo, pero no fue para un personaje del manga, fue para un carnaval. También ahí en Barcelona. Yo también, suele hacerlo la gente, disfrazarse en carnaval. Sí, exacto. No, pero digo de tema manga, disfrazé del mus, de Ranma. Con su persona que siempre me ha hecho mucha gracia. Buena serie también. Otra de mis preferidas. Ahí tienes un filón. Otra de mis preferidas, hombre. Es que se necesita parodia, porque es autoparódica totalmente. Todos los personajes son unos arquetipos que no evolucionan, que siempre son igual de memos. Cada uno tiene una característica concreta que es exagerada y funcionan muy bien todos en complemento. Y ya que estás haciendo Los Caballeros del Zodíaco para Francia, ¿has visto la nueva serie? He visto Los Cambas, he visto poco, pero vaya, está curioso. También he visto parte, bueno, lo que hicieron último de Hades, antes de ya pensar en hacer una nueva serie. La de Next Dimension me parece que es la siguiente que hacen. Aún no he visto nada. Sé que han preparado una película que iba a ser el comienzo de esa nueva serie, pero he visto poco por ahora. Estoy un poco pendiente. Creo que han salido ya un pack, me parece, de estos DVDs o alguna cosa así. No tengo ni idea. Quizá aprovechen, entonces. Yo suelo ser de meterme panzadas de DVDs en casa. Bueno, ¿alguna pregunta más? ¿No? Yo no sé, hay organización, no sé cómo vamos de tiempo, si podemos cortar. Bien. Vale. Bueno, pues... Esas matemáticas. Pues, si te parece, vamos a ir cerrando, Nacho. De acuerdo. Vamos a abrir, eso sí, un turno. Bueno, un turno. Ya quedan 15 minutos, pues si os queréis acercar, hacéis unas fotos con él, que eso siempre mola. La subís al Facebook. Por ejemplo. Se la mandáis, le pedís el teléfono y esas cosas. Simplemente, nada, pues agradecer, por supuesto, al segundo Salón del Maga, que lo disfrutéis al máximo. Y, por favor, comprad Kung Fu Mus. Muchas gracias, Nacho. Gracias.